cuánto cuando ofrece vamos a ver la oferta esto costaron 250 son todos terrenos original ya vas a ver está de lujo le pasamos un trapito y quedan como nuevos 2 por el dólar imagínate por eso te digo que es 100 bolas 2 por el dólar pero te diría estos gastaron 250 para que si va estos son originales no son réplicas ni nada originales tan chivo te enamoraste de ellos te felicito a ver si ya tengo como más de 2 años con esto imagínate si han durado son todos terrenos como te digo 100 bolas te veo ahorita yo no estoy en las 100 bolas un dólar quizás vas a sacar o solo te lo doy y salud gracias qué bonito es un cuarto es un cuarto es único es único es único es único es único es único entrecambiamos todo este tú me das las sandalias, va, va, rapidito, me voy a ir a chuñas, miren, estamos filmando ahí, ah, filmando, o sea, va a ser famoso, lo van a ver en Estados Unidos, lo va a ver el presidente de Estados Unidos, lo va a ver Colombia, lo va a ver México, lo va a ver el presidente de todo, Rusia, lo va a ver en Pakistán, en China, un mensaje ahí para el presidente de Estados Unidos, algo que le quiera decir, ahí lo va a estar viendo, porque este video, y como huevos comejones, comida de ricos, que le manden para unos zapatos como estos, como huevos con brijoles, para viajar algo ya es comida, si, pues si, con tortillitas, tostaditas, con quesito, y va, ya uno come bien, pues si, descansando está por aquí, descansando está, descansando está, no, lo que pasa es que estoy, estoy, echándome el tapio, si lo tengo, ah, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, repito, date para allá, te van a decir y todo, no, te lo quitan, te lo quitan, te lo quitan y lo vacían allá, ahí a ver, te lo quitan y lo vacían, como mierda, de por gusto, de por un fallo, bueno mi gente, andamos buscando a niña esa, porque miren, le fuimos a comprar, su ropita, para que vaya mañana a la embajada, miren que vaya de calidad, así que vamos a hacerle una esferita aquí, con todo lo que viene, el encuentro, porque ella dice que siempre, siempre se mantiene aquí, así que vamos a esperar una hora, dos horas, dos horas lo máximo que la voy a esperar aquí, aquí me voy a estar, así que la vamos a esperar, y aquí me voy a esperar, hasta llorar, ya está, hasta llorar, aquí está, aquí vamos a esperar, a donde está, aquí ve, no me estás viendo, a donde, aquí aquí estoy llorar, ya lo vi, ustedes, quiero ver, anda con lente, si, ah pues si usted vea y sale va en cadena nacional está saliendo en cadena nacional de radio y televisión, escuchemos este hermoso mensaje radio y televisión un hermoso mensaje, no pero si esto sale por mi, por todo el mundo así que, everywhere ies y where? ind spell ¿Dónde te aprendes? Siempre te cuidar ¿Dónde te aprendes? ¿Dónde te aprendes? Se te va a salir Buclo, que ahí están, atrás, pero aquí están Yo, ¿qué? ¿Qué? Oh, Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi nombre es? ¿Mi nombre es? Robin Oh, Dios mío ¿Mi nombre es Gobi? Sí. ¿Qué es tu nombre? Oh, Dios mío Yo tengo tres días de haber venido aquí Este país es bien bonito Me ha gustado ¿De dónde eres? Estados Unidos Y yo perdido, ando, mire No sé cómo llegué aquí Es verdad Sí, ya la otra semana me voy Para allá ¿Ya has vivido toda tu vida? Sí, allá he vivido todo mi día Mi vida Ya, allá soy ¿En qué parte? ¿En qué parte? En Los Ángeles ¿En Los Ángeles? Sí Allá he vivido En Los Ángeles Ah, pero todo está tranquilo aquí en El Salvador Sí, ahí sí Mira, estás con tu pichinga Puedes andar ya ahí O lo que tienes que tener cuidado ahí Si no te roban el amor de tu vida Y este es el amor de mi vida Y este es el amor de mi vida El amor de mi vida El amor de mi vida Oh my God El amor de mi vida Has sido tú Has sido tú Tú has sido el amor de mi vida ¿Solo eso nada más? Sí Oh my God El amor de mi vida Siempre ha sido usted Sí Nunca le falta el amor de su vida Y cuando le falta el amor de su vida ¿Cómo le hace? Es que ya me faltó una vez ¿Y cómo se puso cuando le faltó? Por poco y me muero Por poco y se moría Porque había perdido el amor de su vida Sí, así es Es que mira El amor El amor De su vida De uno Es una mujer Sí ¿Sí o no? Claro ¿Sí o no? Es una bicha Una mujer Sí Una mujer Y si ella te deja Va listo Te puedes hasta suicidar ¿Y por amor ya has intentado eso? No No ¿Tampoco has llegado a esos límites? No, hasta ahí no Pero hay quienes que sí lo hacen Sí Hay quienes que sí Que por amor Hasta se cortan las venas ¿Te imaginas? Sí, por eso te digo La bicha Pero por una mujer Es que mira Vaya Aquí vamos a hablar claro Ajá Aquí vamos a hablar claro Ajá Se cayó la pintura La abuela La abuela Aquí vamos a hablar claro Las mujeres Las mujeres Son las cosas más bellas que hay Cosas del mundo ¿Sí o no? Claro Esos son los más bellos que puede haber Y uno se encula de ellas Sí Sí Y una vez enculado Después te pasa lo peor ¿Ves mi grave? Deprimido, llorando Y ahí es donde la cagaje ¿Y nunca has sido infiel vos? ¿No? ¿Nunca has sido infiel? No, nunca Jamás Jamás Yo he tenido varias Fíjate que he tenido varias mujeres Ajá Y a ninguna le he sido infiel ¿Teniendo a esas mujeres? A ninguna Por diosito Te lo puedo jurar ante dios Y ella sí Ella sí está siendo infiel Sí ¿Y cómo te das cuenta? Al final Se iban Te dejaban solo Pero yo nunca les dije Nunca les fui infiel O sea, yo he tenido varias chavas Ya a mis 10 años Ajá Yo ya tengo casi 60 años Ya estoy junto Ajá Y a mi edad yo nunca Créeme Que yo he tenido varias chamacas Y a ninguna le fui infiel Te lo puedo jurar ante dios ¿A más a más a ninguna? No Y estando con esas chamacas Pero te salían ¿Qué te decían? Mira que bonito No sé qué ¿Verdad? Pero no le fui infiel ¿Namás? No Nunca le fui infiel yo a ninguna de mis chamacas Imagínate cómo es una de tontos Nunca Jamás Jamás El amor de mi vida Sí Ahí está Cuando te he venido otra vez Mi vida Porque las quería Las amaba ¿Qué más? Las amaba Las quería Las amaba Las amaba Las amabas tanto, tanto Y te cambió por otro No sé No sé No sé Yo siempre amé a mis mujeres Siempre las amé Las adoré Siempre Sí, siempre Por más que te hacían el daño Y todo Siempre estuviste ahí Las amaba Las amaba tanto Las quería Las adoraba Ajá Quería Las amaba Las adoraba Y mis mujeres bellas Lindas y preciosas Yo las amaba Yo las amaba Yo las amaba Yo las amaba Las amaba tanto Que imagínate Llega este video Y las ven una de ellas ¿Qué mensaje le dejaste? Pues llegan a ver este video Que se porten bien Que se porten El mensaje que yo le puedo dar A toda mujer Es que se porten bien Con el hombre que tiene En el momento ¿Sabes por qué? Ajá Porque vaya Uno Yo Créeme Por Dios santo Que nunca le fui infiel A una de mis chavacas Jamás 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 le fui tan infiel No No O no será que por eso Quizás te dejaron Porque te descubrieron Una conversación O estuviste con otra mujer Es que yo nunca estuve con otra mujer Mientras tuve la mía O sea que respetaste Si Y ella a vos No Creo que no Para que se hayan marchado así De granada Es feo va Es feo Porque se trata de que uno Trata de ser Vergón ¿Verdad? Lo más legal Pues si Lo más legal Lo más legal No hay peor mal que la gente Y de ellas A mi me fallaron Me fallaron bastante Me fallaron bastante Si ¿Cuánto tiempo duraste con la última persona que estaba? Cuatro años Cuatro años Pasando con ella Estas engañado Y hasta después te viniste a dar cuenta Hasta el final Fue un duro golpe para vos Es que pendejo Mira uno de hombres pendejo Es la verdad Sí Uno de hombres pendejo Uno de hombres pendejo Se lo bajan Se lo bajan Aunque uno no se las quiera bajar Se lo bajan Me bajó mi amor Se la fueron a bajar Fue otro más listo Te la ves Te la bajó ¿Pero por qué hago las cosas así? Pues es la pregunta que yo me hago Dicho ¿Por qué te hizo eso? Si vos te comportaste polla Sí La respetaste Ajá Y le llevaba florcitas O algo Puta papá Mira A mi chamaca vos Ajá Y nunca le faltó nada Siempre la consentía Le llevaba todo Todo Siempre tuvo su comida Ella no gastaba nada Yo pagaba cuarto Pagaba casa Pagaba agua Pagaba luz Pagaba casa Es más Con esto te lo digo todo Ella tenía dos Niñas Ajá Y yo le levantaba billetes Para que le fuera a dejarme A ella A las niñas Siempre estabas ahí al pendiente Siempre estaba al pendiente Y aún así me hizo mierda Imagínate pasar ¿Cómo no le va a doler a uno? Más cuatro años que estuvieron Imagínate Pudia Imagínate que yo Todos los meses le aventaba billetes Todos los meses le aventaba billetes Porque yo no gano tan mal Ajá Soy artesano Soy artesano Soy artesano Y no gano tan mal Y mira Yo Puta Yo levantaba billetes Todos los meses Seguido Seguido pues Seguido pues Y aún así me hizo mierda ¿Cómo es el dolor? Que uno puede sentir Decime vos Cuando Cuando Porque como dice la canción la mujer paga mal dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude soportar mi llanto pero ni modo si es la vida solo hay que seguir adelante pero uno llora se vienen los recuerdos a la mente ahí es donde ya uno llora dice el maestro que tiene complejo de rodillas yo lloro la extrañas todavía no, no la extraño sino que lloro por lo mal sino que lloro por lo mal que me pagaron por eso lloras por lo mal yo lloro yo no lloro, yo no lloro por una mujer por lo mal que me pagó porque vos te comportaste cabal imagínate que lindo fui yo a veces hasta me quedaba sin comer por darle a ella por darle a ella el dinero con un dólar me quedaba yo solo con eso ya íbamos a trabajar y le damos todo a ella pues para que ella estuviera bien y para que nunca te dejara y le damos todo a ella dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude soportar mi llanto cierrando los ojos me puse a llorar y me pongo a llorar por una mujer que ha pagado mal yo me pongo a llorar yo me pongo a llorar te lo juro te lo juro y te lo puedo jugar mil veces lloro, yo lloro me duele, me duele porque yo me porté tan lindamente y me hizo mierda 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 me imagino para que imaginaste me hizo mierda no me acuerdo de otra que chillar y chillar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero mira como son las cosas de la vida yo me porté tan lindo con esa chava así te lo digo le daba dinero todo mi dinero le daba a veces con un dólar me quedaba yo le daba todo mi dinero siempre la quise, la adoré y como me pagó como te pagó de marpa eso es lo que le duele a uno por eso hay cabrones malos que joden a la chava a la palora mirame la sella ve ¿sabes lo que hacen los cabrones con las chavacas? esto esto yo no sería capaz de hacer algo así jamás por más daño que te hayan hecho no no sería capaz de hacer algo así pero hay cabrones que sí son malos son malos son malos rapidito lo hacen pero yo no sería capaz de hacer algo así jamás 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 de los jamás no jamás de los jamás por más triste que estés no yo no le voy a hacer daño a ninguna brita linda prechocha ella es lo más bello que puede haber lo más lindo que puede haber en este mundo lo más precioso lo más bello lo más agradable lo más hermoso ella te da la vida tu mamá ¿quién eres tu mamá? una mujer sí sí ¿quién eres tu mamá? sí y entonces ¿cómo vas a hacer algo así? sí de ahí ven hijo de puta sí que va a un malo va a un malo pues ve no saben el dolor que va a causar pero yo no le voy a hacer nunca daño brita linda brita linda brita linda brita linda jamás divina ayúdame ajá ayúdame ayúdame serás quizás muy triste pero no tendrás sino no espérame miren señores hasta hoy esperando a niña Elsa espero para dar una vueltita a ver si ya ayúdame con la call vaya espérame cerиз laure Cuidado a la cuchada, si, tratala bien, siempre, solo de favor te pido, vayas a tomar, tratala bien a tu, siempre desde el primer día pues, tenemos que tratarla bien, te lo pido de favor Tratala bien, tratala bien, va pues, cuídate entonces, gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video, no se les olvide de dejar su hermoso like, su hermoso comentario y si aún no se han suscrito al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño, te invito a que te suscribas Y nos vamos a andar dando una vueltica por aquí, para ver si encontramos a niña Elsa, porque el día de mañana vamos a la embajada y le compramos una ropita para que vaya bien Bien, así que, ojalá primero Dios la logremos encontrar Y nos vemos en otro próximo video, si Dios lo permite Saluditos y bendiciones para todos